Hola, ¿qué tal, razos de la web? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se lo estén pasando de maravilla, porque yo el día de hoy me encuentro algo enfermo de la garganta. No sé si se alcanza a notar en el audio, pero me encuentro algo con... En sí, a lo mejor en el video se me van a salir uno que otro gallo, pero... Me encuentro... ¡Chingada de la garganta! ¡Chingada madre! El día de hoy vamos a hablar de Miguel Ángel Mancera, el nuevo jefe de gobierno del DF. Este puesto lo recibió por parte de Marcelo Ebrard. El día de hoy es miércoles 5 de noviembre, y esta misma mañana, este miércoles 5 de noviembre, Miguel Ángel Mancera tomó protesta de jefe de gobierno en el Estado de México, que conlleva del periodo de 2012 hasta el 2018, ante la Asamblea Legislativa. Al estar hablando frente a las personas que lo apoyaron, dio gracias a los 3 millones de votos que recibió. Dio gracias a las personas que lo estuvieron apoyando en su campaña, Marcelo Ebrard y AMLO, el cual no asistió. Y el ingeniero, Bautemo Cárdenas, a quien le aplaudieron ampliamente. ¡Bravo! Bueno, Rosandra Web, yo me despido. Si te gustó este video, puedes dejarme un like, tu comentario y suscríbete en el botón de aquí arriba. Ya son más las personas a las que le llegan automáticamente mis videos hasta su bandeja de correo electrónico. Y yo me despido diciéndoles que Miguel Ángel Mancera ha tomado protesta de jefe de gobierno en el Estado de México. Sígueme en Twitter, Facebook y Google Plus y no olvides comentarme aquí abajo, chingada madre. Ok, nos vemos en el siguiente video. Bye.